Hola a todos y bienvenidos un día más a este nuestro canal. Bueno, hoy estamos dando un paseo por Madrid porque en este vídeo vamos a recomendaros unas cuantas cosas imprescindibles que hacer si visitáis esta nuestra ciudad. Partimos con unas cuantas cosas en una lista, pero obviamente como vamos a estar andando por Madrid puede que se nos ocurra más cuando pasemos por estas calles, cuando veamos cosas que creamos necesarias, recomendaros. Nuestra intención es hacer todo en orden, es decir, no desviarnos mucho de un camino fijo para que, por ejemplo, si venís a Madrid pues que podáis hacer todo de la forma más organizada posible. Entonces, ahora mismo estamos en el retiro hemos empezado en uno de los puntos más emblemáticos de Madrid, diría yo. El retiro es el parque central de Madrid es el más conocido, está en todo el centro y bueno, una de las cosas imprescindibles que hay que hacer aquí aparte de visitarlo, bueno, montarse en una barquita. Si vais a estar solo una vez en Madrid yo recomendaría montaros eso sí, la cola es muy larga, entonces recomiendo venir un día que no sea fin de semana, un día entre semana. Nosotros hoy no vamos a montar en las barquitas, primero porque hay una cola larguísima, hoy es sábado y porque pretendemos enseñaros todas las cosas imprescindibles que hacer en Madrid en un solo día. Todas nuestras recomendaciones las tenemos que hacer hoy, así que nos tenemos que dar un poquito de prisa. Bueno, como habéis visto, no hace falta ir al retiro única y exclusivamente a montarse en una barquita también se puede estar en el césped, se puede dar un paseíto porque es un parque muy bonito. La segunda cosa imprescindible que habría que hacer dentro de este parque, dentro del retiro, es encontrar el Palacio de Cristal. Hemos entrado al Palacio de Cristal, ha sido gratis, ha sido muy rápido entrar, la verdad es que la cola se mueve bastante rápido porque como veis el recinto es súper súper grande. Y bueno, de hecho una de las recomendaciones que os quería dar después es que visitéis un museo aquí en Madrid, sobre todo el Reina Sofía que tiene exposiciones de Picasso como el Guernica. Pero resulta que hemos entrado y hay una mini exposición, no se ve mucho porque está hecho como con alambres, pero esta exposición forma parte del Museo Reina Sofía, así que ya os lo puedo enseñar y os puedo recomendar ya desde aquí visitar algún museo, en especial como digo el Reina Sofía. Bueno, otra cosa que yo he hecho en Madrid, que me ha gustado y que recomiendo es alquilar una de las bicis eléctricas que están por todo Madrid, entonces alquilas una de esas y te tiras todo el día con la bicicleta, sobre todo yo recomendaría venirse con la bicicleta dentro del retiro porque obviamente es mucho más fácil recorrerlo de esa forma, mucho más rápido y mola, la experiencia mola. De hecho, hicimos un vídeo hace un tiempo ya en el que mi querido padre... Aquí, aquí, pulsa aquí. Creo que es este lado. El caso que mi querido padre y yo, bueno y mi primo, hicimos un vídeo en el que estuvimos bastantes horas recorriendo Madrid en las bicicletas estas eléctricas, así que os lo vamos a dejar también en la descripción del vídeo para que lo veáis. Hace poco, aparte de las bicis, se han incorporado los patines eléctricos, que yo todavía no los he probado, pero al parecer están teniendo bastante éxito. Yo los probaría. A la gente les está gustando y parecen guays. Pero bueno, sea lo que sea que vengáis a hacer el retiro, definitivamente recomiendo venir porque es un sitio muy bonito. La gente viene a pasear al perro, a pasear con amigos, a estar con las bicicletas, patines... Lo que quieras hacer un día de buen tiempo, vente al retiro porque seguro que aciertas. Bueno, creo que en este punto de este vídeo tenemos que hablar de que ahora soy rubia. Bueno, más o menos. Tengo trozos blancos y trozos rubios. Y dicho esto, pasamos al siguiente punto imprescindible de cosas que hacer en Madrid. que es recorrer la Gran Vía, que es la calle más transitada de todo Madrid, yo creo. La calle más conocida de todo Madrid también, donde están los teatros más grandes, tiendas, etc. Bueno, la Gran Vía es súper larga, pero nosotros estamos ahora en la zona de Callao, que es esta plaza de aquí. Y todo esto es la Gran Vía. Mirad, están los teatros más grandes, como el Capitol. Bueno, la Gran Vía termina ahí abajo en Plaza España. Ahí abajo. Bueno, lo más importante, la Gran Vía era importante antes, pero ya es el punto más importante de todo Madrid, la Comunidad de Madrid y de España, de Europa y del mundo, por aquel establecimiento que tenemos. Mío, una de las cosas que más me gustan cuando paseo por Madrid es mirar las fachadas de los edificios y las cuadrigas que hay en algunos de ellos, adornándolos de hace muchísimos años. ¿Cuál te ha gustado de por aquí? A mí me debe ver una fachada, la más importante. ¿Qué pesado eres con la fachada? O lo recuerdo, allí. No, yo solo ir mirando fachadas y cada vez me he compartido. ¿Cuál te ha gustado de por aquí, mamá? A mí, pues mira, ahí arriba hay una. Cualquiera que mires, y aquí da igual para qué lado mires, y todas son diferentes. Sí, la verdad, una cosa interesante que tiene Madrid son sus edificios, son súper bonitos. Bueno, una cosa a destacar de la Gran Vía es que toda la zona peatonal la han ampliado. Llegados muchísimo más ancho. Así que se puede andar con más espacio por aquí, porque la verdad es que se llenaba muchísimo. También recomendamos que si tenéis tiempo y encontráis entradas a buen precio, que entréis a algún espectáculo, musical, show que haya aquí en la Gran Vía. La verdad es que todos son bastante buenos. De hecho, para que os hagáis una idea, el Rey León lleva ya 8 años aquí en la Gran Vía. ¡Suscríbete al canal! Estamos ahora bajando desde Callao por la calle Preciados, que es la que une con la Puerta del Sol. Y es una calle súper transitada, súper transitada. Además son las 3 y cuarto de la tarde, no hemos comido todavía y nos dirigimos al punto en el que vamos a comer, que también nos lo vamos a enseñar. Pero estamos ya, que nos rugen las tripas. Este pequeño bar de aquí se encuentra muy cerca de la Puerta del Sol. Como veis está llenísimo porque tiene lo que muchos dicen las mejores croquetas de Madrid. Y lo típico es tomarse las croquetas con un vermouth o un vinito. Así que si tenéis interés podéis venir a probarlas aquí. Este reloj que nos queda detrás es donde se dan las campanadas el día de Nochevieja. Aquí se dan y en toda esta plaza que es la Puerta del Sol, es donde se reúne la gente para tomarse las 12 uvas al son de las 12 campanadas del reloj de la Puerta del Sol. Aunque nosotros nos la tomamos en casa tranquilitos. Al son de las campanadas o no. O no, quien sea tragante no. Pero bueno, el objetivo es eso, tomársela al son de las campanadas. Y aquí también en la Puerta del Sol tenemos una escultura del símbolo de Madrid, que es la osa y el madroño. Bueno, estamos entrando ahora a la Plaza Mayor por una de sus calles. La verdad es que tiene bastantes entradas. Aquí os dejo una foto para que podáis ver todas las entradas que tiene la Plaza Mayor. Y bueno, es un punto también necesario visitar porque en las entradas, como digo, entradas y salidas obviamente, hay bastantes bares en los que se pueden comer una cosa típica de Madrid, que es el bocata de calamares. Ahora nos dirigimos a uno de ellos y mis padres van a comerse un bocata de calamares. Pues yo no, porque yo soy veggie, así que yo no como de eso. Y el otro día, de hecho, hubo aquí una especie de proyecciones en 360 grados en las fachadas de la Plaza Mayor. Grabé un poco, así que os voy a dejar unas cuantas imágenes para que lo podáis ver. Y bueno, lo hicieron por el 400 aniversario de la Plaza Mayor, así que aquí lo dejo para que lo podáis ver. Gracias por ver el video. Otra idea para comer o cenar en Madrid sería irse de tapas por Madrid. La verdad es que toda esta zona y la Latina son, yo creo, de las mejores zonas para irse de tapas, pero claro, hay que decidir si nos vamos de tapas o vamos a comer bocata de calamares, porque las dos cosas... Así que hemos decidido bocata de calamares y estamos buscando un sitio para que se lo zampen. Bueno, como era de esperar, no había sitio dentro del bar, que es súper pequeñito, así que nos hemos venido aquí, al centro de la Plaza Mayor, que hemos encontrado unas mesas, así que vamos a comer aquí. Y ahí tenemos al señor padre intentando sacar uno de ellos. Y ha costado 3 euros. Que aproveche. Gracias. ¿Ya has probado? ¿Qué tal? ¿Bien? Que aproveche. Bueno, por una de las salidas, entradas de la Plaza Mayor, salimos al Mercado de San Miguel. Bueno, el Mercado de San Miguel, esto que veis aquí detrás, es un mercado con distintos puestos, como secciones, con comidas pues muy variadas, pero es un sitio que aunque es muy bonito verlo por dentro, es verdad que es bastante caro. Si queréis tomar algo ahí dentro, pues lo tomáis. Por una vez no pasa nada. Pero sí que es verdad que tenéis que tener en cuenta que es bastante carillo y que si salís del Mercado de San Miguel vais a encontrar casi las mismas opciones en bares de alrededor, por mucho menos dinero. Pero es muy bonito visitarlo. Bueno, estamos volviendo un momentito a la Puerta del Sol, que realmente está a 5 minutos uno de la Plaza Mayor de la Puerta del Sol, porque vamos a pasar a la Mallorquina, que es una pastelería muy famosa de Madrid que lleva abierta desde 1894. Bueno, yo ahí he ido muchísimas veces porque tienen cosas muy ricas, así que os vamos a enseñar un poquito lo que hay. Yo diría que es casi imprescindible si compras algo ahí. Los merengues, por ejemplo, están muy buenos. Ahora os lo voy a enseñar para que os salga la boca agua. Ya veréis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tal como lo habéis visto, así está la Mallorquina prácticamente siempre. O sea, todas las veces que he ido a la Mallorquina está así de lleno. El éxito. Y además que mantienen los precios, según yo, o en mi opinión, los mantienen bastante económicos. Porque luego vas a otros sitios y la verdad es que son bastante más caros que esos y encima no son caseros como en la Mallorquina. Así que, imprescindible ir. Ah, bueno, y otra cosa imprescindible que hay que decir también es que hay que ir a la chocolatería, churrería, Sánchez. Pero como el otro día estuve con Chul, pues os grabé un poquito y os lo voy a poner aquí porque si hubiésemos hecho todo lo de comida hoy, la verdad es que estaríamos empachadísimos aquí. y... No vamos. ¿Quieres ir? No, vale. Se ha rajado y se ha rajado. Y bajando por esta calle que se llama Arenal, en cuanto vemos esta esquinita con los libros, con la pequeña librería aquí, ya sabemos que esa es la calle de San Ginás. Subiendo la calle, allí está. Os dejo aquí lo que grabé con Chul y con Marcela el otro día para que veáis la pinta que tenían. Esta parada no puede faltar si venís a Madrid. Y bueno, en este caso me encuentro con Marcela. Hola. Hoy nos acompaña en esta degustación y vamos a probar churros y esto más gordito que se llama porra. Aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre el churro y la porra? Pues el churro, como puedes ver, es más finito, lo que significa que es más creciente y la porra, al ser más grande, por dentro está mucho más suave. Bueno, aquí tenemos el chocolate, entonces la idea es que tanto el churro como la porra se moja el chocolate y se come. Mira, Chul lo va a probar la primera. ¿Qué opinas? La porra, la porra está muy suave. Es un churro gordito, un churro grande, o sea, no hay nada más que decirle. Es el churro normal. Diría que está más delgado que el de México, no lo sé. Está más suave por dentro del otro. Porque está más gorda, es más masa. Este está delgadito, hay más partes ya bien doraditas, está bueno. ¿Cuál te gusta más? Me gusta más el churro. A mí personalmente siempre me gusta más la porra, porque, a ver, por fuera está rugiendo y por dentro está blandita, a mí sí me gusta más así que los churros. Pero aquí, tanto a Marcela como a Chule, les ha gustado más el churro. Porque se parece más a México, quizás. Es más parecido a lo que hay en México y no sé, como que, no sé, como que es una probadita, no es tan atascado como la porra. La porra es mucha masa. Bueno, bajando por la Gran Vía, como os he comentado, llegamos a Plaza España y justo detrás de Plaza España tenemos el templo de Debot. Vamos a ir ahora hacia él, pero como veis está dentro de un parque que tengo a mis espaldas y una de las cosas bonitas que hacer en este parque es ver el atardecer, el atardecer es de este parque que se ve precioso, además tiene unas vistas muy bonitas, así que vamos a ver si nos atardece y lo vemos y os lo puedo enseñar. Bueno, realmente el templo de Debot es un templo egipcio que se trajo a España en el 1972, o sea, se desmontó y se volvió a construir aquí en Madrid en el 72 ya. Y obviamente no es que España decidiese quitarlo de Egipto y traérselo aquí, sino que Egipto se lo regaló a España y lo pusieron aquí en la capital, que es Madrid. Hay veces en las que se puede pasar ahí y verlo por dentro y es gratuito, pero o está cerrado y no dejan pasar, de hecho, solo hay un par de guardias ahí atrás, pero verlo desde aquí es muy bonito y si nos vamos hacia esa dirección, allí tenemos el mirador que es donde vamos a ir a ver la puesta del sol. Bueno, como podéis ver, este parque también se llena muchísimo y muchísima gente se viene aquí pues a estar como veis detrás de mí en el césped a charlar, a pasear al perro, a correr, mira, justo, a dar una vuelta con las bicis, con los patines, con los patinetes eléctricos, etc. Así que esta también es una buena opción para pasar una tarde muy tranquilita. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, después de todo este día grabando este vídeo de las cosas imprescindibles que hacer por Madrid, acabamos nuestro recorrido en el templo de Debot, hemos visto el atardecer, ¿os ha parecido bonito? Muy bonito. Sí, mucha gente, pero es muy bonito. Y empieza a hacer fresqui. Si tenéis un ratito por la tarde, si venís a Madrid, definitivamente id a ver el atardecer o el anochecer, aquí al templo de Debot porque hay unas vistas impresionantes, como habéis podido ver, y es muy bonito. Así que esperamos que os haya gustado este vídeo, que os ayude si venís a visitar Madrid, que, bueno, si hacéis alguna de las cosillas que os hemos recomendado, pues dejádmelo en los comentarios. Y si ya habéis estado y habéis hecho alguna de estas, dejadme vuestra favorita también en los comentarios. Tengo un bonus track. ¿Tienes un bonus track? Solo le quedan pocos meses de vida, lo están destruyendo, derruyendo por dentro. Hay que ir a ver el calderón. ¡El calderón! Es que estaba claro. El estadio Vicente Calderón. El mejor estadio del mundo hasta que se ha construido el Metropolitano, que también hay que ir a verlo. Bueno, desde aquí nos despedimos y como siempre si os ha gustado este vídeo, por favor, dejadnos un like. Me falta un like. No estás suscrito, no estás suscrito. Hay que suscribirse y darle a la campanita. ¿Podéis a tomar que tengo frío? Vamos, que hace rascos. Pues eso, que esperamos que os haya gustado este vídeo y desde Madrid os mandamos un beso muy fuerte y nosotros nos vemos muy pronto con un vídeo nuevo. No os olvidéis. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau!